Este episodio del Show de Bichella ha sido patrocinado por mountgox.com y usgoldcoins.com 1-800-HOTCOIN y también Buenas noches, hoy es jueves 28 de julio y bienvenidos al Show de Bichella, donde esta tarde vamos a estar hablando sobre un tema muy importante y muy controversial referente a la cirugía estética, específicamente la cirugía estética fuera del país de uno. En este caso yo voy a estar entrevistando a una joven, su nombre es Annette Arguelles. Hola Annette. Hola. Annette hace unos años atrás fue al país de Colombia a recibir una cirugía estética donde tuvo varias complicaciones. Queremos hablar de este tema hoy porque es un tema muy común entre nosotras las mujeres que muchas veces recibimos cirugía estética, lo mismo aquí en Estados Unidos o a veces por razones de costo o por referencia decidimos dar el viaje fuera de nuestro país y a veces existen algunos riesgos muy importantes de los cuales queremos hablar hoy. Annette, dinos cuándo fue que tú diste el viaje inicialmente a Colombia. El viaje lo hice en septiembre del 2004. Y dime un poco sobre tus razones por necesitar o querer recibir cirugía estética. Bueno, yo decidí tomar cirugía estética porque había bajado una cantidad de peso y quería reconstruirme un poco. Quería recibir cirugía plástica liposucción en la espalda y en otra parte del cuerpo para lucir mejor. ¿Y cómo fue que tomaste la decisión en cuanto al proveedor médico que te atendió? Explícame un poco cómo vino a ti la referencia. La referencia vino a raíz de una amistad que tenía en la Universidad de Miami donde en esos momentos trabajaba en el Jackson. La mamá de ella había ido a Colombia y se había operado y lucía fabulosa, lucía bien bonita. Le hicieron liposucción en la espalda, le hicieron los senos, un tummy tuck. Y de verdad que lucía es fenomenal y me embullé a través de ella a ir a Colombia a operarme con el mismo cirujano que la operó a ella. ¿Ella se hizo todos estos procedimientos al mismo tiempo? ¿Ella dio varios viajes o fue todo al mismo tiempo en el caso de ella? Todo se lo hizo en el mismo viaje, el mismo día que fue. ¿Y de acuerdo con la manera en que tú la viste después de que ella regresara, te pareció que lucía fantástica? Extremadamente bien. ¿Y ella te recomendó, te recomendó el centro médico donde ella misma se atendió? Correcto. ¿Y qué te dijo ella sobre el trato que le dieron, por ejemplo, las enfermeras, el trato después de la cirugía? Ella no tuvo ninguna queja, ella estuvo bastante contenta con el trato que le dieron a ella. ¿Y entonces de ahí cómo fue que surgió ya el próximo proceso en tu llegar allá? Bueno, yo, ella me dio el teléfono, yo le insistí bastante que me diera la información de ese cirujano y ella, por mi insistencia, me dio el teléfono y toda la información y yo llamé. En ese momento me dijeron que yo no podía hacer el viaje porque ellos ya tenían el viaje planificado y era muy poquito el tiempo que yo tenía que ir a ver un médico para que me diera el permiso para poder ir a operarme y eso no se había hecho y eso tiene sus requisitos, como hay que hacerse laboratorio, revisos de los pulmones, ecocardiograma y yo no tenía nada de eso hecho, pero yo le dije que yo eso lo podía hacer rápido y lo pude hacer y por eso me fui en el viaje, el próximo viaje que ellos tenían es quedulado. Entonces. Pero explícame dónde fue exactamente que llamaste, ¿directamente a Colombia? No, yo llamé directamente a una oficina que ellos tenían localizada en Hialeah, cerca de mi casa. O sea, Hialeah, para nuestra audiencia, que no es del estado de la Florida, Hialeah es, vamos a decir, una ciudad dentro de la ciudad de Miami. Una ciudad dentro de, sí, cerca de Miami, una ciudad en la Florida. Entonces, este doctor en Colombia tenía una oficina radicada en el estado de la Florida, en Miami. Sí. Yo los contacté y ellos me dieron una cita, fui allá. La oficina no lucía como si era una oficina de cirugía plástica, más bien lucía como un lugar que uno va para hacerse masaje o tratamientos de la piel. O sea, procesos cosméticos, pero no necesariamente una oficina que promovía servicios de cirugía o de esa magnitud, ¿no? Exacto. Y entonces, ahí exactamente, ¿qué fue lo que te pidieron? ¿Cuáles eran los requisitos para continuar? Bueno, eso, ver al médico para que me dieran el permiso para irme a hacer la cirugía. Y bueno, eso era todo. Tenía que tener mi pasaporte vigente y todo, tú sabes, pagarles el dinero que me pedían. Y yo cumplí con todos esos requisitos y así hice mi viaje. Y entonces, ¿qué tiempo después lograste dar el viaje? Bueno, desde que yo vi al médico y los vi a ellos, como a las dos o tres semanas ya yo me iba en el viaje. ¿Y viajaste sola o acompañada? Fui sola. Ya, pero ¿habían otras personas también que se iban de viaje al mismo tiempo? Habían otras señoras que se iban a hacer diferentes cosas, una cirugía de la cara, otra liposucción, otra solamente los senos, todo el mundo iba para algo diferente. Ya, pero todas eran personas que en sí no se conocían entre ellas mismas. Todas eran personas que iban a hacerse una cirugía estética fuera del país y todas se conocieron en ese momento, ¿no? Sí. Ya. Y entonces explícame un poco más sobre el proceso ya cuando llegaste a Colombia. ¿Qué, o sea, qué comodidades te ofrecieron? ¿Tu viaje incluía, por ejemplo, hotel y la estadía en el hospital? ¿Exactamente cómo fue? Cómo no. Incluía el hotel, incluía la cirugía, incluía la comida también en esos, todos los días. Y yo tuve la cirugía al segundo día de estar en Colombia. El primer día solo descansamos y el segundo día fue la operación. Ya. ¿Y qué tiempo duraste en la cirugía? La cirugía tomó 10 horas. Fue bastante largo para hacer una cirugía cosmética. ¿Eso es fuera de lo normal para el tipo de cirugía que tú te ibas a hacer? Sí. Sí, sí. Era una cirugía cosmética. O sea, no tenía que haber durado tantas horas. O sea, una... Es difícil tener a alguien bajo anestesia tantas horas. Una liposucción en la espalda y algunos, o sea, y una pequeña cirugía para arreglarte algo en los senos, ¿no? Porque ya tú te habías hecho anteriormente la cirugía estética en los senos. Sí, era nada más un touch-up, un volverme a levantar un poquito el implante y eso era todo. Y bueno, cuando te despertaste, ¿cómo te sentiste? Era un dolor fuera de lo normal. Era un dolor intolerable que estaba yo teniendo. O sea, diferente a las otras veces que has tenido cirugía estética. Correcto. Diferente a todo lo que yo puedo haber pasado en la vida. El dolor que yo tenía no me lo quitaba nada. Y bueno, cuando te quejabas, ¿qué te decía el médico, las enfermeras? Simplemente me decían que eso, eso todo era normal y que estaba en lo normal. No me, no, yo no, en ese momento yo no tenía tanto miedo. Fue a través de los días que me empecé a asustar. ¿Cuántos días estuviste ingresada en ese centro médico? Ingresada, estuve una, uno, al otro día, 24 horas solamente. 24 horas ahí y después te llevaron para el hotel. Correcto. Eso era como un centro como ambulatorio. Ambulatorio. O sea, no era un hospital. No, era como más bien que uno entra, se hace su cirugía de 24 horas. No es como un hospital donde uno puede estar por un tiempo determinado. Ya. Entonces, bueno, al otro día me recogieron y me llevaron hacia el hotel. Ahí donde me empezaron a hacer los tratamientos que ellos hacen. Me empezaron a hacer, me sacaban como el líquido. Yo tenía varias partes que tenían unas bolsitas que succionaban como lo que quedaba de más, cualquier sangre que se hubiera quedado ahí de más. Y esas bolsitas todos los días me las limpiaban, quitaban todo lo que estaba ahí de más. Y también querían tratar de que yo me pusiera una faja, aunque nunca llegué a ponerme la faja, porque era imposible. O sea, en todos los días que estuviste en el hotel, esperando ya regresar a los Estados Unidos, normalmente, para aquellos que nunca se han hecho una cirugía estética, sobre todo en el área del abdomen o de la espalda, después de la cirugía te exigen poner una faja como para controlar el movimiento de esas partes del cuerpo y para ir apretando, ¿no? Mientras que uno se va, para que uno vaya cogiendo la forma después del proceso. Entonces, estuviste unos 10 días en el hotel. Sí. Y nunca llegaste a ponerte esa faja por la incomodidad, ¿no? Yo me negué porque me sentía que era imposible, mi cuerpo no lo iba a tolerar y yo me sentía que era imposible yo poder tolerar ese dolor. ¿Y cómo lucían, cómo lucían, o sea, los abiertos que tenías en el cuerpo de la cirugía se estaban sanando o tú sentías que con cada día tenías más dolor? Tenía cada día más dolor y cada día más inflamación y cada día esa piel de la espalda se estaba oscureciendo. Oscureciendo, o sea, que la piel se iba poniendo más oscura y como en forma de una infección. Correcto. Y entonces, ¿cómo es que el médico te permitió irte del país? ¿Él te dio de alta de su cuidado y te dejó irte? Entonces, sí, él me dio el alta y al darme el alta me dio varias instrucciones. Una fue que no podía decirle a nadie en el aeropuerto, cuando sí me preguntaban, que yo había ido a ese país a hacerme la cirugía cosmética. Y también me dio otras informaciones como que no me sentara en el avión muy para atrás porque me iba a hacer daño, otras cosas que me dijo, pero esa fue la que más se me quedó. Cuando llegué al aeropuerto, me preguntó una de las personas que trabajaba en el aeropuerto que qué me pasaba a mí. Parece que me vieron cara de estar muy pálida. Y yo les dije que nada, igual que ellos me habían indicado. Pero en ese momento me sentí como que me iba a desmayar. Y la volví a llamar y le dije, mira, a mí se me pasa algo. Yo vine aquí, me hice cirugía y me siento muy mal. Y entonces me dicen, bueno, tú no puedes viajar así. Tienes que ver al médico aquí en el aeropuerto y a ver si él te da el permiso para viajar. Anet, ¿y por qué sintiéndote tan mal? ¿Por qué no te sentiste en confianza para haberte quedado en Colombia y haber ido a otro centro médico o a un hospital por emergencia para que te atendiera otro médico? No, no me sentí con confianza de eso, siendo que por, me sentía que por culpa de ellos yo estaba en esa situación y no pensé que ellos tenían forma de ayudarme ya que me había pasado 10 días ahí y no había mejorado. ¿Preferías regresar a tu país que no seguir ahí en ese caso? Sí, prefería regresar aquí y atenderme aquí. Yo creo y siento siempre, lo he dicho, que si me hubiera quedado allá no hubiera logrado vivir. Increíble. No hubiera sobrevivido. Bueno, y en ese momento entonces, ¿cómo lograste salir de viaje? Bueno, en ese momento me indicaron que tenía que ver al médico de ahí del aeropuerto que ese momento fue cuando me enteré que había estado un médico en el aeropuerto porque yo ni por el pensamiento me había pasado eso. Entonces, pedí una silla de ruedas, me la dieron y yo busqué a un muchachito que trabajaba ahí en el aeropuerto y le dije que yo le daba 20 dólares pero que yo necesitaba que él me llevaba lo más rápido posible a ver a ese médico. O sea, que no podías caminar por tu propia voluntad. Necesitaste ayuda y una silla de ruedas, me imagino, ¿no? De una manera podía caminar. El muchachito corretió todo ese aeropuerto de un extremo hasta el otro conmigo en la silla por baches, por todo, por la parte de afuera para llegar más rápido y no estar chocando con las personas hasta llegar hasta esa doctora que me atendió. Lo único que me dijo ella fue, mira, si tú logras pararte y caminar la distancia de aquí como alburó, diciendo, yo te dejo viajar. Y yo me acuerdo pensar, yo tengo que hacer esto porque si no hago esto no veo a mi hijo más nunca. Y me paré y pues sin ninguna expresión en mi cara, normal, me paré sintiendo mucho dolor. Y caminé, lo que ella me pidió es que caminara y con la misma me senté. Ella firmó el papel y yo me acuerdo que me senté en esa silla y fui llorando todo ese camino para atrapar al avión. ¿Y de cuántas horas, de cuántas horas es el viaje de Colombia a Miami? Tengo cuatro horas de viaje de aquí a Bogotá. Ya. Y entonces cuando llegaste otra vez a la Florida, ¿qué pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste peor con cada día o estabas más o menos estable unos días? No. Desde que llegué seguía con la fiebre. Yo seguía llamando a la oficina para quejarme, decirle que me sentía mal. Y ellos seguían insistiéndome que no, que todo estaba normal, que todo estaba normal. Y seguía yo yendo para que ellos me siguieran sacando ese líquido de la espalda. O sea, en la Florida, ya estando en la Florida, tú llamabas a Colombia, te quejabas de los dolores y ellos te sugerían que fueras a la oficina de ellos en Hialeah para que te sacaran el líquido de las heridas. Sí. Los doctores de Colombia me estaban viendo en la oficina aquí en Hialeah, en Miami. Me estaban viendo en la oficina y me estaban haciendo todos esos procedimientos aquí en la oficina de Miami. Yo llamaba a la oficina de Miami, no a la oficina de Colombia. Ya. Y entonces, bueno, en vista de que no te ayudaron en la oficina de Miami, simplemente te seguían, o sea, sacando ese líquido de las heridas. ¿Qué hiciste después de eso? Bueno, lo que hice fue que ya me di cuenta que no era normal. Vi que había perdido el apetito por completo, que no es común en mí. Entonces, le dije a mi que era mi esposo que me llevara a la emergencia del hospital de Palmetto, que también está en Hialeah. En ese momento, él me llevó y, bueno, ellos me ingresaron en el departamento de ICU y me empezaron a tratar. Llegó un momento que ellos pensaron que yo no iba a sobrevivir sola, que yo no podía seguir de esa forma y que me querían entubar. Bueno, quiero también explicarle al público que a veces aquí en los Estados Unidos, como existen los reclamos legales, sobre todo en cuanto a estos temas que se tratan de cirugías y procesos médicos. ¿Piensas tú, Anette, que a lo mejor cuando llegaste al hospital de Palmetto hubo alguna resistencia cuando le dijiste que habías recibido una cirugía estética fuera del país? ¿Cómo no? Siempre ellos, yo creo que los doctores de cirugía plástica que están a bordo en la emergencia, como que ven pacientes de emergencia, yo creo que ellos siempre tienen miedo, especialmente si viene alguien de otro país con una cirugía, porque algunas veces se convierten en... Se convierte, sí, se convierte en un proceso legal que los puede involucrar a ellos o comprometerlos de alguna forma, claro. Exacto, y ellos algunas veces no quieren tener parte en eso, pero eso también me pone a mí en la línea entre la vida y la muerte. Y ellos, yo no vi que me querían ayudar, la verdad. Yo creo que quisieron tomar una forma rápida y salir de mí rápido. Y entonces, ¿cuál fue la sugerencia? La sugerencia fue que solamente que entubarme y dame medicamento para el dolor. Eso prácticamente a mí lo que me decía era, ok, lo que vamos a hacer es te vamos a acomodar, ponerte cómoda para que tú te mueras. Exactamente, porque entubarte es ponerte, o sea, es ponerte casi en coma. Exacto. Tienes que estar inconsciente y te dan oxígeno a través de una máquina para mantenerte viva. Pero si tienes una infección en ese momento, o sea, en el hospital reconocieron que tenías una infección. Ellos nunca miraron, no miraron mucho mi espalda. Yo creo que ellos se asustaron, se asustaron con mi espalda. Ellos me atendieron más bien los senos. Yo tenía una infección muy grande en los senos y sí me hicieron sentir mejor, pero me hicieron un trabajo horrible en los senos. O sea, ya para esa fecha tenías todavía sangramiento y cambio de color en la piel, en los senos y en la espalda. Sí, se había convertido, la piel se había convertido ya completamente negro. Estaba negra completa. Increíble. Quiere decir que la piel, eso estaba... ¿Ya tenías gangrena? Sí, gangrena. Y entonces, ellos en ningún momento te hablaron de operarte en ese momento, o sea, de amputarte esa piel que estaba con infección. No, ellos en ningún momento quisieron tocarme la espalda. Entonces yo me negué a que me entubaran y me negué a que me tocaran. En realidad, les dije que yo me iba. Ellos me dieron unos papeles y eso. Yo les dije que yo no iba a firmar nada, simplemente que no me tocaran, que yo me iba. Al principio yo quise que ellos me trasladaran, como hacen en los hospitales, que te mandan una ambulancia y te trasladan. Sí, y te trasladan por ambulancia. Pero ellos no quisieron, yo no vi que ellos me querían ayudar, ellos no quisieron ayudarme con eso, simplemente me dijeron que las camas estaban todas llenas en el Jackson, cuyo cuando llegué a el Jackson no era verdad. ¿Cuántos días estuviste en ese hospital? En ese hospital estuve creo que como 10 días. O sea, que primero estuviste los 10 días en el extranjero, esperando regresar a los Estados Unidos. Cuando llegaste a Estados Unidos estuviste unos cuantos días tratando de llamar a Colombia y fuiste en persona, también como me dijiste unos 4 o 5 días, que fuiste en persona al centro médico en Hialeah, ¿verdad? Sí. Y ahora habían pasado otros 10 días, o sea, casi un mes después de la cirugía inicial. Y entonces, bueno, ya que el hospital en Miami no te trasladó a Jackson Memorial, tuviste que irte sola. Yo fui por mi propia cuenta. Yo me acuerdo, le dije a quien era mi esposo, él me llevó, yo le dije, mira, llévame hasta Jackson. Él me llevó hasta Jackson. Y en el Jackson, me acuerdo que le dije, mira, cuando entremos, tú no mires para ningún lado, yo voy a seguir hasta el nurse station, a la estación de las enfermeras, y yo, déjame hablar yo, porque yo trabajé ahí muchísimos años. Él hizo lo que yo le dije, entramos, y yo me acuerdo que le dije a la enfermera en el nurse station, mire, aquí le traigo los resultados míos, yo me acabo de ir del hospital de Palmetto, porque querían actuarme, no me querían ayudar, y aquí yo le traigo mis resultados, yo me estoy muriendo. Ustedes me pueden ayudar. Ya yo había hablado con la doctora Byers, que era una doctora mía, y además ella es doctora en emergencia. Y ella ya me estaba esperando, la llamaron, le pusieron un page, y ella vino a buscarme. Media hora después, yo estaba en cirugía allá en el Jackson. Ya empezaron la operación, a que tratar de quitarme esa gangrena que me estaba creciendo en la espalda. Increíble. Bueno, gracias a Dios, me parece que en ese momento que hubo alguien de tu confianza, porque sabemos también que en cuanto al trato médico, en muchos hospitales, no solo en otros países, sino aquí en Estados Unidos también, llegas a la sala de emergencia, y si hay 20, 30 personas esperando, te tienes que sentar a esperar también. Y obviamente casi un mes después de esa cirugía inicial, ya estabas en un caso bastante grave. Sí, estaba bien grave. Y entonces, esa cirugía básicamente de emergencia fue para quitarte y amputarte la piel, ¿no? Sí, me tuvieron que hacer varias cirugías. Al principio se empezó con esa, eso se convirtió en una cirugía casi todos los días, porque la fiebre no se me quitaba. ¿Y qué te removieron del cuerpo, Anette? Exactamente, ¿qué te quitaron? Bueno, mucha piel casi, bueno, llegó un momento que se veía la espina dorsal en la espalda mía, y de tanta piel que me habían tenido que quitar. O sea, que ya se te veía la columna vertebral, prácticamente. Te quitaron toda la piel de la espalda y te quitaron los senos también, ¿no? Ya los senos me lo habían quitado en el palmeto. Me tuvieron que, de todas maneras, pero una o dos veces operaron allá, quitándome más infección, pero eso fue lo, ya, ya, ellos hicieron, me habían quitado bastante infección en el palmeto. So, Jackson tuvo que operarme la maloceno una vez o dos veces, no recuerdo muy bien. Sí, porque para aquellos que no conocen lo que te hace la gangrena, es una infección que te come la piel, y si no te... La gangrena, esa bacteria lo que está buscando es el, se alimenta del hueso. So, lo que está buscando es llegar al hueso. Llegar al hueso. Entonces, si no te quitan absolutamente toda la gangrena del cuerpo, la infección no se muere, no la eliminan. Sí, llega un momento que te mueres, sí. Bueno, y en esos primeros días en el Jackson, ¿cuántas cirugías te tuvieron que hacer? Uf, yo creo que fueron aproximadamente 12 cirugías en la espalda. So, era una cirugía, eso yo estuve casi dos semanas en cirugía. Todos los días era una cirugía diferente. Tenemos una fotografía, para aquellos que están viendo el programa, tenemos una fotografía de la cicatriz que Annette tiene actualmente, hoy en día en su espalda. Aquí pueden ver que en la sección del medio de la espalda, Annette tiene una cirugía, perdón, le hicieron una cirugía que le dejó esta cicatriz. Annette, esta cicatriz fue, esta foto fue tomada en el día de hoy, o sea que ya el público está viendo lo que queda del daño que se te hizo hace unos años atrás. ¿Cuál es la diferencia entre esta cicatriz y cómo estuviste en esos primeros días? Bueno, no se puede comparar, no tiene comparación. La espalda mía, la cicatriz al principio me habían quitado, bueno, empieza como desde los hombros, un poquitico más para abajo que los hombros, es donde empezaba la cicatriz de mi espalda, y terminaba más para abajo de las cintas, como las caderas, un poco más para abajo de las caderas. O sea que lo que el público está viendo ahora mismo realmente es una mínima cicatriz en comparación a lo que realmente fue en el momento del impacto, como quien dice. Te removieron toda la piel de arriba a abajo, en la espalda hasta las caderas, casi al hueso, ¿no? Y entonces los senos también. Correcto. Y en el proceso de recuperación, ¿cómo te podías acostar en la cama? ¿Cómo eran esos dolores? Yo no me imagino lo que estaría pasando. Ellos me pidieron una cama especial, que era como de aire, y entonces me hacían cambios de las gasas. Algunas veces me las hacían más mojadas que otras, así para que no se pegara. Esa cama especial, por ejemplo, no... Era de aire. Ah, era de aire. O sea que no había impacto directamente con las cicatrices. No, porque siempre estaban las gasas por el medio. Ya, ya. Y los dolores, ¿cómo eran los dolores, Annette? Los dolores no eran tolerables, la verdad. Yo me acuerdo haberme despertado varias veces en ese hospital y ponerme brava porque todavía estaba ahí. Yo quería morirme, yo no quería ni estar ahí, yo no toleraba el dolor. El dolor era insoportable. Yo lo que no podía caminar, pero te daban ganas de morirte de verdad. No era un dolor normal. A mí me empezaron a dar muchas dosis de morfina, cuya morfina nunca en realidad me ayudó. Eso era lo que más deprimida y peor me tenía. Hasta que yo por fin un día me quejé y les dije, no hay otra medicina que me puedan dar para el dolor que no sea morfina. Y parece que como, yo diría que como el Tylenol y el Motrin, que algunas veces te ayuda más el Motrin que Tylenol. A mí la morfina simplemente no iba conmigo, no me ayudaba. Pero me cambiaron el medicamento para Dilaudid y Dilaudid sí me ayudó. Al momento yo di un cambio grandísimo porque en ese momento fue donde yo empecé a luchar por mi vida. Porque me sentí aliviada y era un gran alivio. Entonces ahí yo estaba que no podía ni respirar. Y cuando esa medicina de verdad, cuando me empezó a hacer efecto, era increíble. Yo podía respirar. Eso es un... Hasta que no se ve en ese tipo de situación, no se imagina que a veces el mismo dolor te causa a no querer vivir. Te quita el ánimo, el ánimo por completo. Te quita la motivación. O sea que al haberte cambiado el medicamento, te dieron el Tylenol, que era el otro medicamento para quitar dolor. Ahí ya al no sentir tanto dolor, te sentías con más ánimo. Claro, al momento me sentí con más ánimo y tenía más ganas. Pude luchar. Eso fue lo que me ayudó a poder... Eso es lo más importante, que pudiste luchar. ¿Y cuántos meses estuviste en el hospital? Estuve casi cinco meses ingresada. ¿Cinco meses? Sí. ¿Y cómo lograste pagar la deuda del hospital? Porque para aquellos que nos ven en otros países, los Estados Unidos no provee un sistema... Aquí no existe un sistema médico para los ciudadanos sin costo. ¿Cómo hiciste para poder pagar la deuda del hospital? Bueno, con mucha suerte en el Jackson, de verdad que me quisieron ayudar. Ellos me hicieron una aplicación para un Medicaid de emergencia. Y Medicaid es un sistema público, una ayuda del gobierno, una ayuda médica, que en casos graves como el tuyo, me imagino que el hospital te puede ayudar o asistir a aplicar de emergencia para que te cubra los gastos médicos. Sí, ellos hicieron esa aplicación y me la aprobaron. Después de darle, le tuvimos que dar varias documentaciones que pedían y bueno, lo aprobaron. El resto, el resto lo sigo pagando y también otra parte me lo pagaron. El mismo hospital, ellos mismos se quedaron con la deuda, no me lo cobraron. Ellos me ayudaron bastante. Increíble. Y ¿cuál fue la cuenta total al final del hospital? Fueron aproximadamente dos millones. ¿Dos millones de dólares americanos? Dos millones de dólares americanos. Sí, porque aparte de todas las cirugías que te hicieron y el tratamiento de a diario, explícanos más un poco, estuviste muchos meses, explícanos más un poco sobre las diferentes terapias que te dieron para ayudarte a sanar. Bueno, una de ellas fue Hyperbaric, la cama hiperbárica y esa cama, lo que hacía, uno tiene que calificar. Es como una cápsula, ¿no? Como una cápsula. Sí, eso, uno, luce más o menos cuando uno lo ve por fuera como un submarino. Ya. Entonces tiene las ventanitas redonditas, igual que los submarinos, parece, luce como un submarino. Uno entra ahí y la función de ese equipo es que te da oxígeno un 100% a tus heridas y te hace sanar un 50% más rápido que una persona que no recibe ese tratamiento. Porque te está soplando oxígeno completo y a través de presión, con presión a las heridas. Ya. Ese equipo más bien se lo sugieren a personas que tienen cáncer o cualquier herida abierta en el cuerpo. Y cada vez que te daban este tratamiento, ¿qué tiempo estabas en el...? Bueno, en la cama hiperbárica o no, los tratamientos son de tres o cuatro horas. No recuerdo perfectamente, pero yo sé que eran bien largos, creo que eran tres horas. ¿Y cuántas veces durante los meses te dieron ese tipo de...? Todos los días. Todos los días. Todos los días. O sea, ciento y pico de veces. Sí, como alrededor de ciento sesenta y pico de veces, porque hasta más cuando yo salí del hospital, que me dieron el alta, yo seguía yendo outpatient para esas terapias. ¿Y cómo te reemplazaron la piel de la espalda? Me quitaron piel de las piernas y me la pusieron en la espalda. Una parte bien finita de la piel de la espalda y me la pusieron en la espalda. O sea, de los muslos. ¿Te quitaban...? De los muslos. ¿Piel de los muslos para taparte entonces la herida de la espalda? Sí. ¿Y ese proceso me imagino que se tardó varios meses? Eso tenía que estar sanada ya completamente, varios meses ya sanada, antes que te hicieran ese procedimiento, porque tienen que asegurarse que todo está bien sanito antes de quitarte piel, sellarte y que vuelva a haber infección. O sea, ellos se tienen que estar bien convencidos que yo no tenía más infección antes de hacer esa operación. Un momento, Anette, vamos a tomar una breve pausa para darle las gracias a nuestros patrocinadores. Nuestro primer patrocinador es mountgox.com. M-T-G-O-X.com. Ellos ofrecen servicios de intercambio para bitcoins, que es una nueva divisa digital. Ahora, los bitcoins se pueden cambiar a divisa americana, al euro, a la moneda británica, la australiana y pronto también la canadiense. También nos patrocina usgoldcoins.com. Andy Gauss, dueño de US Gold Coins, es nuestro amigo y consejero personal para inversiones de monedas raras de plata y oro. US Gold Coins elimina el misterio de la inversión en monedas. Llame hoy a un representante directamente al 1-800-HOT-COIN. H-O-T-C-O-I-N. Próximamente tenemos a Mezze Grill o M-E-Z-E-Grill.com, donde la cocina mediterránea se encuentra con un sabor moderno. Ahora también ofrecen desayuno y están localizados en la octava avenida y la 55 calle de Nueva York, a dos cuadras de Columbus Circle. Gracias a todos ustedes por patrocinarnos. Y ahora regresamos con Anette. Anette, entonces estuviste casi, o sea, cinco meses pasando por todo el proceso que nos acabas de explicar. Ya después, cuando pudiste regresar a tu casa, me imagino que sentiste un alivio tremendo. Claro. ¿Pero seguías con dolor? Sí, seguía con dolor. Y seguías con, o sea, recibiendo medicamento para controlarte el dolor también, ¿no? Sí, seguía con el medicamento de Dilaudid para controlarme en la casa. En ese momento me di cuenta que me había hecho adicta al Dilaudid, que es un narcótico por sí bien adictivo. Y entonces necesité ayuda para dejarlo, que fue bien difícil. O sea, que es otra parte de este gran problema. No es solamente los dolores y las cicatrices y, o sea, y las cirugías, sino también tuviste un problema de vicio con el medicamento para los dolores. Sí, la medicina me la administraban en el hospital cada cuatro a seis horas. Entonces me creó una, me adapté a recibir el medicamento y que va, no podía estar tranquila. Cuando no lo recibía me daban ataques de ansiedad muy grandes. Y hasta más que terminé un 31 de diciembre en el hospital de Jackson con ese tipo de ansiedad. Y yo pidiéndole que me dieran medicina para el dolor porque tenía mucho dolor. Y los convencí a que me dieran una dosis de Dilaudid. Y me acuerdo cuando entró el médico de emergencia y me preguntó, ¿qué te pasa? Yo le dije, nada. Y a mí no me pasaba nada. Yo lo que quería era la medicina y ahí yo estaba lista para irme para la casa. Me daban como withdrawals. Me daban mucha ansiedad cuando no tenía el medicamento. En ese momento me refirieron a un doctor que te maneja los medicamentos, que se llaman doctores de dolor. Y ese doctor fue el que me empezó a dar la medicina, pero poco a poco disminuyendo los miligramos y la cantidad de veces al día que la tomaba. Y así poco a poco pude parar de tomar esta medicina. No, eso también es algo muy importante. Que el público entienda que no solamente existe, cuando uno piensa en la cirugía estética, el riesgo a los daños que tú sufriste. Pero si no también lo que viene después, que incluye una posible adicción a este tipo de droga para el dolor. Señor, cuéntame un poco sobre ti, sobre cómo tú te sientes con respecto a tu cuerpo, a tu ánimo hoy en día. ¿Qué ha cambiado? Han pasado unos cuantos años. ¿Cómo tú te sientes hoy en día físicamente contigo misma? Yo en estos momentos me siento cómoda conmigo misma, con mi cuerpo, con todo en mí, que antes no tenía esa, yo creo, quiero decir madurez. Porque todo eso yo creo que viene también con la experiencia y bueno, y así uno recibe la madurez. Porque ya a mí no me interesa, yo veo a las personas por quién son, no por si tienen una cicatriz o si tienen cualquier otra cosa. Claro que es como debe ser, porque realmente ni el físico ni las cicatrices nos definen como seres humanos. Claro. Lo que pasa es que nosotras las mujeres sí, o sea, vivimos para la estética muchas veces y nos preocupamos mucho por el físico. Y existen hoy en día muchas personas que no saben cuándo parar también con las cirugías. Pero has llegado a un punto en tu vida, Anette, donde te sientes cómoda ya con tu físico a pesar de la cicatriz que tienes. Entonces sí, cómo no, yo estoy bien con la cicatriz, me han ofrecido quitarme la cicatriz en el hospital y sin costo para mí ninguno. O sea, mejorar la apariencia de la cicatriz, ¿te han ofrecido hacerte otra cirugía? Sí, me lo han ofrecido y me lo han tratado de brindar, como decirme que no voy a tener nada de cicatriz, solo una línea pequeña y de verdad que no me interesa. Yo siempre dije que si yo salía de este problema, que yo cirugía, nada más me hacía las necesarias. Y eso para mí fue una parte de mi vida que ya pasó y ahí tengo el recuerdo. No me molesta. Si le molesta a otra persona, pues tiene doble trabajo, pero a mí no me molesta. Me alegro muchísimo que tengas esa actitud porque es que en la vida real, en cuanto a estas cosas, tienes dos opciones. O te afecta, influye sobre todos los aspectos de tu vida, o aprendes a aceptarte como eres actualmente y continúas con tu vida. Porque todos vamos a aumentar de peso, vamos a bajar de peso, a veces nos enfermamos, hay personas que han sufrido por diferentes tipos de enfermedades y no quedan igual después. Y si uno se pone la presión encima de que si no luces perfecto, no puedes ser feliz, es que es una presión demasiado grande para vivir luego de esa manera. Y en tu vida personal, ¿cómo te ha afectado la cicatriz en cuanto a tus relaciones? ¿Sigues casada con tu esposo de ese entonces? No, no, nos divorciamos. ¿Y él te apoyó durante todo este proceso? Sí, sí me apoyó durante el proceso, pero después de que estuve tantos meses en el hospital que cuando salí me enteré de varias cosas que hizo. O sea, infidelidades, o sea, te fue infiel. Sí. Ya. Entonces, me quedé con él después de eso, después que me enteré de eso, unos dos años más tratando de ver si funcionaba, pero no, tristemente no funcionó. Y bueno, de allá para acá, en tus relaciones personales, ¿cómo te ha afectado, cómo ha sido la experiencia en una relación íntima? Por ejemplo, ¿cómo manejas esta situación? Bueno, una relación que traté de tener antes fue, no me fue muy bien, nos empezamos a conocer y le había dicho sobre mi cicatriz y al momento él no le importó. Y me acuerdo que un día me invitó a la playa el muchacho y estando en la playa, yo, bueno, me quito la ropa, me quedo intrusa. Y él me dice, no me dice nada, sí lo encuentro medio cortado cuando estábamos en la playa, muy poca conversación. Pero no pensé nada al respecto porque me sentía como que ya estaba yo aprobada, como que ya sabía de mi cicatriz y que todo estaba bien. Cuando me entra una llamada, después que me deja en la casa y me dice, mira, yo sé que tú me habías dicho de la cicatriz, pero nunca me imaginé que luciera así. Tú me perdonas, pero de verdad que no, yo no creo que yo pueda estar con una mujer con esa cicatriz, de verdad me molesta mucho, discúlpame. Y yo, bueno, imagínate, fue honesto, yo no pensé más nada, pero me acordé que muchas veces pensé eso estando en el hospital, que qué iba a pasar, tú sabes, con esa situación y mi espalda. Y bueno, nunca pensé que pasara, pero ahí pasó. Bueno, creo que es admirable de su parte que por lo menos te dijo la verdad. Hay personas que por pena, por pena no te hablan claro y te quedas con la duda y después como que queda un vacío un poco incómodo. Por lo menos la persona tuvo la delicadeza de decirte la verdad. Ahora, de ahí en adelante, ¿cómo trataste con próximos casos, por ejemplo? Bueno, me ha costado trabajo tener relaciones después. Cuando la he tenido, lo que hago es que trato de decirlo desde antes, que tengo yo esa cicatriz, que tuve este problema y no he tenido ese problema más nunca. Hay personas que hasta mal, mi hermano es uno de los que dicen que le gusta mi cicatriz, que eso es una señal de... De carácter, de carácter. De tener valentía. Claro que sí. No me digas. Claro que sí. Hay personas que todo el mundo reacciona diferente cuando la ven. Háblame un poco, porque hablamos, hemos hablado mucho de la cicatriz de la espalda. ¿Cuándo recibiste una reconstrucción de los senos? Bueno, para reconstruirme los senos tuve que esperar un año. Después de... Yo empecé a llamar, porque me molestaba mucho la cicatriz de los senos. Es que no parecían ni senos. Yo empecé a llamar al cirujano plástico, que ya lo había conocido desde el hospital, al doctor Armstrong. Y lo empecé a llamar continuamente a los nueve meses. Hasta que lo convencí, que me diera una cita, creo que a los once meses. Al fin, tuve la cita al año. Él nunca fue... Siempre me la hizo al año. Fue una cirugía que la dividió en dos partes. Una parte fue una reconstrucción de los senos. Y la segunda parte era poner el implante y inflar el implante. Porque yo no tenía piel que me sobraba. Entonces, yo me acuerdo que cuando me vi la reconstrucción de los senos, ya yo estaba feliz. Porque lucían como senos. Lo que yo tenía antes no lucía como nada. Lucía como un garabato. Entonces, en ese momento me puse muy contenta. Estuve muy contenta con la primera cirugía. Y bueno, con la segunda, mis senos no lucen perfectos. Pero... Se nota que algo pasó. Que algo le sucedió. Pero lucen mejor que muchas personas. Me lucen bien, normal. Siempre lucen como que algo tuvieron, pero... Claro. Pusimos una fotografía de la espalda. Obviamente no vamos a hacer lo mismo con los senos. Pero si pudieras pararte para que la cámara coja un ángulo de... O sea, de tu cuerpo alante para que el público vea. Ya. Te ves súper. No se te ve tampoco nada en el extremo alto de la espalda tampoco. ¿Tampoco? No. Y entonces, me imagino que haberte reconstruido los senos te ayudó bastante en cuanto tu... O sea, tu autoestima. Porque nosotros las mujeres... Nosotros las mujeres cogemos un poco de lucha con esa parte del cuerpo. Sí, pero... Y no te das cuenta que uno... Que es tan importante en la mujer los senos hasta que tienes un problema semejante. Claro. Yo no me daba... Yo nunca lo hubiera pensado que hubiera sido tan importante esa parte de la mujer hasta ese momento. Es sumamente importante. Ya me sentía yo completa. Cuando me hice los senos me sentía una mujer completa. Por supuesto, me imagino. Y el apoyo de tu familia, de tus amistades. Estuviste mucho tiempo en el hospital. ¿Algo cambió? ¿Hubieron personas que no se portaron bien contigo? Yo estuve bastante sola por la razón que mi mamá en esos momentos estaba grave. Ella misma estaba grave. Bueno, mi madre falleció al próximo año, a los cuatro meses. Entonces, estaba bastante sola. Amistades, bueno, mi amiga Annelice, donde estoy ahora, no falló ni un día. Y el que era mi esposo tampoco falló ni un día. Y hubieron personas que me fueron a ver una vez por aquí y otra vez por allá. Pero los que más estuvieron, de verdad, fueron esas dos personas. Bueno, Annelice, ¿qué le pudiéramos decir a esas personas que están en el público viendo nuestro programa hoy que están contemplando la idea de dar un viaje o de hacerse cirugía en su propio país? Porque realmente no tomamos una opinión ni en el show ni yo personalmente tengo la opinión de que los mejores servicios médicos existen en este país. En todos los países existen médicos muy brillantes, sobre todo en Sudamérica, donde la cirugía estética es muy común. Existen unos médicos buenísimos. Pero al mismo tiempo es un riesgo muy grande para una persona, aunque sea una persona de Sudamérica, por ejemplo, que venga a Estados Unidos, se arriesga a regresar a su país y no poder reclamar, no poder tomar los pasos necesarios para reclamar. Hoy lo que queremos hacer con este show es iluminarle a esas personas en cuanto a las cosas que deben hacer para prepararse, para dar semejante viaje o para hacerse una cirugía estética. En el caso tuyo, después de todo este proceso, ¿tú pudiste reclamarle algo al centro médico o al doctor que te hizo la cirugía? Yo tenía varios abogados que acudí a ellos para que me ayudaran y ellos no pudieron en realidad ayudarme. Cada vez que ellos llamaban al centro, las personas del centro se negaban a conocerme, a verme, ellos se hacían los que no me conocían, nunca pudieron hacer ningún tipo de claim. Y los abogados nunca quisieron invertir dinero en hacer investigaciones ni nada de eso porque no sabían si iban a recibir recompensa. Eso todo se quedó así. Todo se quedó así y actualmente, después de todo lo que sufriste y lo que pasaste, no pudiste reclamarle a nadie en sí. No, a nadie. ¿Qué le pudiéramos decir a las personas que están pensando en hacerse una cirugía? Sea lo mismo aquí en Estados Unidos que fuera del país. ¿Cuáles son las preguntas más importantes que uno debe hacerse a sí mismo en cuanto a investigar a un proveedor médico? Bueno, primeramente es una decisión seria el tomar una decisión de hacerse cualquier tipo de cirugía, especialmente una cosmética. So, tener en cuenta que es una decisión seria. Segundo, yo creo que investigar mejor los doctores, los proveedores que ellos quieran escoger para hacerse su cirugía y aprender más sobre sus licencias, si están dañadas de alguna forma o si tienen licencia para esto y no lo otro. Pedir referencias también, ¿no? Pedir referencias. Sí, como no. Y también, bueno, tener en cuenta también que lo barato sale caro muchas veces. ¿Cuánto te iba a costar la cirugía? ¿Cuánto te iba a costar la cirugía en Colombia o cuánto te costó? Ok, en Colombia la cirugía me costó alrededor de 6 mil dólares. O sea, ¿eso incluye el hotel, la estadía, el pasaje? Ajá, el pasaje, la comida, ellos trasladarme de sitio a sitio. Claro, porque aquí, por ejemplo, en Estados Unidos a veces por una sola cirugía estética, sin incluir todos esos gastos, te puede costar 6 mil dólares. Claro, y más también. Y, bueno, entonces, estamos de acuerdo que uno debe, uno debe no solo investigar intensamente al proveedor médico, pero también pedir referencias. Si pudieras hacerlo otra vez, ¿hubieras siempre ido sola o hubieras ido acompañada? Hubiera ido acompañada. Ahora, ¿hacerme la cirugía? Sí. Pero no creo que te daban la opción a ir sola, a ir acompañada. Creo que nada más incluía ir a una persona, porque nadie que fue conmigo llevó a nadie. Bueno, me imagino que iba a ser definitivamente un gasto aparte, o sea, llevar a una segunda persona, pero como cosa personal de uno, porque si te encuentras en una situación entre la vida y la muerte, tú quieres saber que tienes a alguien de confianza, un ser querido, esposo, esposa, lo que sea, que estén junto a ti si no hubieras llegado al aeropuerto, si hubieras tenido que ir a un salón de emergencia en Colombia, ¿no? Entonces, definitivamente también una parte muy importante de todo este proceso es investigar, averiguar en ese país donde vas a hacerte la cirugía estética, averiguar cuáles son las leyes, cuáles son los procesos para reclamar si fuera a haber algún problema, ¿no? Claro. Porque ya después que estuvieras ya de regreso en Estados Unidos, me imagino que no tenías ni chance de averiguar. No, no, todo lo que yo traté de que poder hacer algún caso, eso fue en vano. No me pudieron ayudar aquí. Anet, y bueno, actualmente estás en alguna relación. Yo no estoy en ninguna relación en estos momentos. Pero bueno, yo te veo feliz. Yo te noto contenta. No te sientes necesariamente que es debido al cambio físico, ¿no? No, no creo, no creo. No. Yo... Realmente, ¿por qué no? Yo te noto con un ánimo tremendo y con muchas ganas de vivir. Muchas mujeres, las que somos vanidosas, no nos imaginamos cómo se puede sentir uno habiendo sufrido semejante trauma en el cuerpo. Y creo que hay muchas mujeres que prefieren morirse que no tener que vivir con una cicatriz como la que tú tienes. Es verdad, sí. Quiero decirte por eso que eres una gran inspiración para todas nosotras, que todas las mujeres que hayan pasado o no hayan pasado por una cirugía estética, todas tenemos algo que aprender de ti, porque a veces en una vida entera no logramos sentirnos que somos suficientes. A veces siempre existe esa próxima cirugía, o la dieta, o el ejercicio, o algo que nos va a llevar a lo que nosotros pensamos que es mejor, ¿no? Sí. Entonces, es muy admirable de tu parte que hayas podido superar este trauma tan grande en tu vida. Gracias. Y entonces, cuéntame de tu familia. ¿Tu familia actualmente, me imagino que te apoyan? Sí, cómo no. Mi hijo hasta más, yo le paso por adelante y él me ve la espalda y me dice, mami, me dijo los otros días, mami, tú sabes que yo casi ni te veo la cicatriz de la espalda. O sea, se me olvida que está ahí, como que se acostumbran a verla que llega un momento que ni la ven. Claro. No, y es muy interesante porque es que en la vida real eso no te define. Y tú eres una mujer joven, con mucha personalidad, muy conversadora también, que hay muchas cosas en que fijarse que no la cicatriz. Pero bueno, entonces Dino, cuando vas a la playa, ¿te pones un traje de baño enterizo o te pones bikini? Bikini. Y para que te respeten. Cuidado. ¿Y no te sientes incómoda? No, para nada. ¿Y cómo reaccionan las personas cuando te ven así semidesnuda en la playa? ¿Hay personas que te hablan, te preguntan, te dicen algo? No, nadie hasta el momento me ha preguntado. Hay personas que son más discretas que otras. Hay otras que son bien indiscretas y se ponen a apuntar. Yo con nadie me meto, yo no le digo nada a nadie. Todo el mundo puede pensar lo que quiera. Si me preguntas, se lo digo y si no, pues que piensen lo que quieran. Todo el mundo reacciona diferente, Michelle. Hay personas que se te quedan mirando y hay personas que como si nada, que no le interesan. Que yo me quedo también algunas veces, yo misma digo, wow, tú sabes, nadie mira, no le causa nada de shock. Pero bueno, creo que eres tremenda por tener el valor de ponerte un bikini. Espero que todas esas mujeres que estén mirando, que por una masita u otra, dejen de ponerse un traje de baño. Ahora, por lo que tú estás diciendo, tienen permiso 100% de ponerse el traje de baño que les dé la gana. Así pienso yo. Anet, y entonces tienes algunas, o sea, tienes alguna recomendación, alguna otra cosa que quisieras decirle al público para que aprendan de tu experiencia, para que tomen una decisión mejor. Porque, que no es un chiste, que se acuerden que es un, las cirugías siempre son de vida a muerte. Las cirugías siempre te dicen, fíjate, cuando uno firma un papel, siempre te dicen, usted va a estar bajo anestesia. Y ellos no se hacen responsables por si tú vives o no vives. Siempre te dan ese riesgo que puedes morir en la cirugía. Siempre existe un riesgo grande cuando uno va a operarse, sea cirugía cosmética o sea cirugía necesaria, médicamente uno no necesite. Siempre tratar de informarse lo mejor posible, sobre todo que vaya a tener la cirugía. Y informarse nunca viene mal. Averiguar sobre los doctores, los referencias, lo más posible. Claro. Y sé que la vida vale mucho. Quiero que sepas que en el chat, lo mismo ahora que más temprano cuando hicimos el show en inglés, hubieron varias personas que te halagaron y dijeron que eres muy bonita. Y bueno, ya aquí ya sabes que no tienes de qué sentirte mal. Me alegro mucho que tengas el ánimo en alto y que te sientas bien contigo misma. Porque es cierto que estas cosas no nos definen como personas. Para algunos de ustedes que quieren hacerle alguna pregunta, Anette, referente a su experiencia o a su viaje, me pueden enviar a mí al email michelle.onlyonetv.com. Me pueden enviar a mí las preguntas o los comentarios que yo se los hago llegar a Anette. Anette, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Michelle. Hasta luego. Gracias a todos ustedes. Y bueno, ya saben que me pueden enviar comentarios y preguntas a michelle.onlyonetv.com. Buenas noches.